Sí, saludo Sixto Peralta, pasado presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, asesor de la actual Junta Directiva. Queremos saludar y felicitar la presencia del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Pavel Isa, y de los demás funcionarios y equipo técnico que han venido a Puerto Plata. Realmente para nosotros es de mucha importancia ver cómo el gobierno se acerca al pueblo, no solo para escuchar, sino para participar con el pueblo mismo. Creo que el gobierno entre la gente es el modelo democrático que debe estar en funcionamiento, en toda buena democracia funcional, porque es el modo de poder entender la problemática y de construir soluciones a esa problemática. Aquí en Puerto Plata, hace tiempo nosotros desde el sector privado hemos estado trabajando en construcción de las estrategias que nos impulsen al más alto desarrollo, de manera integral de toda la provincia. El ver que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hace presencia en esta provincia nos da mucha alegría y ciertamente nos hace entender que Puerto Plata ha encontrado el espacio para su crecimiento y que dependerá mucho de nosotros el aprovechamiento de esas oportunidades. Puerto Plata tiene extraordinarios elementos que propulsan hacia el desarrollo. Nosotros tenemos elementos que son básicos para pretender participar en el desarrollo nacional e internacional y en eso hemos estado trabajando por muchos años. Hemos encontrado en algunas ocasiones muchos aliados, en otras ocasiones hemos tenido que trabajar en contra de las situaciones y en contra de los mismos que estarían supuestos a ayudarnos a construir el desarrollo. Pero en esta oportunidad vemos con mucho gozo que hay una sinergia entre el sector público y el sector privado que da a todos nosotros mucha esperanza. Así que muchísimas gracias al Ministro, muchísimas gracias al Gobierno del Presidente Luis Abinader. Aquí estamos para colaborar en el accionar por Puerto Plata y por todo el país.